Hoy está a cargo del Paz y el programa de Babi Chico Parque. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Bella tarde de viernes. Hola, Nelson. Más bella que nunca hoy. ¿Vos viste lo que es la ciudad? Es hermoso. Está todo, digamos, a pleno verano, primavera. Ojo, porque viene la lluvia y mañana cambia, ¿no? Sí, mañana se viene la tormentita, parece. Sí, sí. Y bueno, pero venía, viste, y veía tanta gente en esta ciudad hermosa. Porque la verdad que es una ciudad preciosa. En los bares. Y digo, uy, se reactivó un poquito, ¿viste? Totalmente. Se reactivó. Totalmente. Vos sabés que te venía escuchando cuando estaban hablando de Mascherano. A una tarde futbolera, hoy a ustedes les va a pasar lo mismo, inevitable. Sí, sí, la verdad que sí. No, no queda otra. Bueno, vos sabés que no lo tomé muy a la tremenda cuando perdimos. No, yo tampoco. Tampoco, tampoco. Uno quiere ganar a Argentina. No soy de los que voy al suicidio porque pierdo a Argentina, una copa del mundo, pero en la mente futbolero es así para muchos. Sí, 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 sí. Viste que hay gente que queda palmada. Vos decís, pero ¿qué pasó acá, viste? Sí, 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 sí. No es tremendo, tremendo. Y los venía escuchando, te venía escuchando del liderazgo de... No sé si nombraste la palabra o no, pero yo la ubiqué en mi mente. De Mascherano con Messi, ¿no? Bueno, claro. Mascherano fue el líder de la selección. Se lo llamaba el gran capitán, para no ser memoria. En esa copa del 2014 fue clave. Vimos en el 2010 con Maradona, el capitán era él. Y 2015, 2016, fue el que le ponía la impronta. Y todos nos acordamos de aquella arenga tan impactante a Chiquito Romero con los penales contra Holanda. Sí, hoy te convertís en héroe, ¿no? Era algo así, creo que le dijo. Hoy te convertís en héroe. Eso. Hoy te convertís en héroe. Eso. Pero yo pensaba, ¿no? Cómo los liderazgos van cambiando. Y algunos, bueno, algunos son más participativos que otros, ¿no? Sí, sí. Pero cómo, habiendo a veces jugadores que son... Esto lo digo no solo por el fútbol, ¿no? Sino también por los equipos que uno integra, o de una radio, o de lo que sea. Correcto, correcto. Y venía en el auto mientras los escuchaba, vos, Amelia, y pensaba, ¿cómo tiene que estar capacitada una persona? No cualquiera puede estar armando un equipo, ¿no? Imponer autoridad, gestionar, convocar, promover, marcar iniciativa también, ¿viste? Porque vos podés ser un tipo excelente como jugador, pero liderar no es lo mismo. Absolutamente. Mirá, hay una gran diferencia. Yo aprendí mucho de eso, ¿sabés? ¿Con qué? Estudiando dirección de orquesta. ¡Ah, no sabía! El director de orquesta, digamos... Por eso en la Argentina es un mal término el director de orquesta. Es mucho mejor el término inglés, que lo denomina como conductor, ¿no? ¡Opa! Porque efectivamente, ¿no? Liderar no es mandar. ¿No? Liderar es conducir. Exacto. Hay una diferencia fenomenal, ¿no? Una cosa que yo te diga, hace esto. Sí. ¿No? Y otra cosa que te diga, mirá, es necesario hacer esto con explicación, por esto, por aquello, lo otro y demás, y que lo que vos digas tenga fundamento, ¿no es cierto? Y tenga además la idea de valoración del otro. El director de orquesta lo que hace es buscar que todo el mundo se luzca. Cuando el director de orquesta logra que todo el mundo se luzca, hizo su gran trabajo y esa orquesta sonó esplendente. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, ¿yo sabés con qué siento que es una orquesta y que es una maravilla como, entre comillas, suena? Con Scaloni a la cabeza y la selección. Por supuesto. ¿Viste? Por supuesto. Sin duda. Es tan interesante. Yo, en algún momento, seguramente se va a dar la oportunidad de entrevistar a Scaloni, porque es lo que se ha transformado. La selección, incluyendo la Messi, que ha tenido una evolución muy buena, cambió a Messi, te da valores. Sí. Y Scaloni, además, cuando vos hablas con él, yo no he escuchado una nota muy interesante, porque ahora que son todos éxitos, dijo, miren, yo me equivoqué. En el 2019, cuando Argentina pierde en la Copa América con Brasil, jugó horrible, jugó horrible. Y él dijo, yo me di cuenta que estábamos jugando horrible y que tenía que cambiar. Mirá vos lo que sirvió, ¿no? Además, la adversidad, porque eso es lo que te da el liderazgo también, ¿no? Lo que vos ponés está impecable, Fernanda. Bueno, gracias, pero vos sabés que para mí fue fundamental venir escuchándolos en el auto y eso que vos habías dicho, porque Messi es otro. Vos fíjate cómo lo importante del líder, que saque lo mejor de vos, ¿no? Así es. Lo mejor del equipo, que propicia ese trabajo individual en crecimiento para poder armar un buen equipo de trabajo. Así es. Así que bueno. Realmente, yo hoy decía en la radio, con nuestro término, que para los oyentes puede ser un cumplido. Yo, por ejemplo, estoy felicísimo de trabajar en Rivadavia, compartí con todos y obviamente con el equipo con el cual trabajo, con la convicción de que son todo número uno y que cualquiera podría hacer las cosas impecables. ¿Sabés qué satisfacción para mí escucharlos lucirse? Ah. Bueno, no todo el mundo tiene esa grandeza espiritual e intelectual de poder hablar así de su equipo. Bueno, yo, por eso, tengo la vivencia de lo que representa Scaloni, porque digo, este es el ideal, ¿no? Y yo lo hablo mucho en los equipos. Uno de los videos motivacionales que yo hago con mis equipos de radio y televisión y demás, precisamente les paso un video del bolero de Rabel, que dura 15 minutos, una versión de la gente, donde muestra cómo el director lo que hace es darle entrada a cada uno para que todos se buscan y que todos son importantes. El que tocó cuatro notas como el que tocó mil. Qué genial, qué genial. Porque el sentirse importante en un equipo, bueno, te lo enaltece, te lo agranda ese equipo. Pero obvio, obvio, absolutamente, Fernanda. Bueno, un placer charlar con vos, Nelson. Hermoso pase, así que quedás a cargo del programa de Babi, que va a ser en tus manos un programa, ¿sí? Ay, gracias, gracias, un besazo. Un beso grande y un saludo para todos. Buen fin de semana. Sigan con Fernanda Carbonell en el programa de Babi en Rivadavia. Chau, chau.